Buenos días, niñas, padres de familia. Estamos en el curso de informática. Soy el profesor Alberto. Un saludo de luz y verdad. En la clase de hoy vamos a conocer, reconocer todos los dispositivos que me permiten interactuar con la computadora. Por ejemplo, aparte del mouse y del teclado, la pantalla táctil, el panel táctil, el joystick y otros más. Muy bien. Cuando nosotros interactuamos con la computadora, cuando la controlamos, generalmente manejamos el mouse y el teclado, es lo más conocido. Pero existen otros varios dispositivos que me permiten interactuar con la computadora. El primero de ellos, el panel táctil. No sé si se han dado cuenta, seguro, niñas, que las computadoras portátiles o laptop tienen un panelcito acá abajo en el que con mi dedo yo puedo controlar el mouse, el cursor del mouse en la pantalla. ¿Es verdad? Ese se llama panel táctil, ¿no? Y es bien útil. Es cuestión de acostumbrarse. Aparte de este, tenemos la pantalla táctil. ¿Qué dispositivo es este, niñas? Sí, una muy conocida tablet, ¿verdad? La tablet tiene pantalla táctil, es decir, directamente yo puedo interactuar tocando la pantalla, ¿no? Hoy en día también los teléfonos inteligentes tienen pantalla táctil y también ya muchos monitores de computadoras para escritorio vienen con pantalla táctil. Es muy útil, ¿no? Aparte de estos dos, la pantalla táctil y el panel táctil, tenemos la tableta gráfica o digitalizador. ¿A qué dispositivo se parece la tableta gráfica o digitalizador? Sí, es como una tablet, ¿no? Muy similar. Bueno, pero hay una diferencia. Las tabletas gráficas o digitalizador se utilizan para dibujar. Por eso vienen con un lápiz o estilo, se le llama también, lápiz electrónico. Todo lo que yo dibujo en la tableta se va a pasar a la computadora. Estas tabletas gráficas o digitalizador vienen sin pantalla y con pantalla. Las últimas vienen con pantalla, ¿no? Pero no es una computadora en sí como la tablet, simplemente es una extensión de la pantalla de la computadora de escritorio. Bueno, pero lo cierto es que en esta tableta gráfica yo puedo interactuar con la computadora, ¿no? Todo lo que dibujo allá en la tableta se pasa a la computadora. Luego tenemos aquí este aparatito. ¿Se parece a qué? Efectivamente, se parece al mouse, solo que al revés. La pelotita está afuera, arriba. En este caso se mueve la bolita y al mover la bolita se mueve el cursor del mouse en la pantalla. Es este cómodo, según dicen, pero no es muy usado. Luego tenemos los controladores para juegos. Hay una gran variedad de controladores para juegos. Por ejemplo, este dispositivo de acá, que se utiliza en una consola muy popular, ¿no? La PlayStation y otros más. También tenemos este otro controlador de juego, que es también muy conocido, se llama Joystick, tiene su propio nombre, Joystick. Y también tenemos este otro controlador, que se llama Rueda Motriz y obviamente sirve para interactuar con juegos de carreras de carreras de carreras. Muy bien, niñas. Aparte, hablando de controladores de juegos, aquí tenemos este juego, esta consola de juego que se llama Wii, ya salió hace varios años y permite interactuar al usuario, al jugador, le permite interactuar con esta especie de control remoto, ¿no? Control remoto. Y también existe otra consolita de juego, esta de acá, que se llama Kinect. Y en este caso tiene unas cámaras, ¿no? Que detectan al jugador y ya no se necesita ningún, ya no se necesita un control remoto, sino, ni un joystick, sino directamente esta cajita detecta, estas cámaras detectan al jugador. Parecido, igual, lo mismo que las últimas versiones de PlayStation también realiza. Listo, niñas, padres de familia, nos vamos a ir al aula virtual y tenemos dos actividades que realizar. La primera, actividad, dispositivos interactivos. Hacemos clic ahí y se descargan el archivo de trabajo, que es este, hoja de trabajo uno. Yo lo tengo ya aquí. Y acá van a tener que marcar la respuesta correcta. Por ejemplo, en el panel táctil de las portátiles, ¿cuál es la afirmación correcta? Puede reemplazar al ratón. Puedes encontrarlo en los teléfonos inteligentes. Esto hay en los teléfonos inteligentes. En muchos reproductores de sonido y de videos hay uno. ¿Es cierto? ¿Cuál es la correcta? Bueno, yo creo que ustedes lo saben. Cuando terminen este archivo lo guardan y lo envían aquí, por el aula virtual, les va a aparecer un botón agregar, entrega, un botón ver. Listo, niñas. Luego, la segunda actividad. La segunda actividad está acá, se llama actividad características de dispositivos interactivos. A ver, lo tengo por aquí. Y se trata de elegir la correcta. Primera pregunta. ¿Un panel táctil puede sustituir el teclado? Recuerden que el panel táctil es el que está en las portátiles. Puede sustituir al teclado. Puedo escribir letras con el panel táctil. Puede sustituir a la pantalla. Puede sustituir a un ratón. Puede sustituir a una impresora. Sirve para imprimir el panel táctil. Imprime hojas. Marcan ustedes la correcta. Como quieran. ¿Cómo pueden marcar? Pueden seleccionar el texto y acá arribita le hacen clic en el resaltador, ¿no? Ojo, pero no. Esa no es la correcta. No es la correcta. Bueno, cuando terminen lo guardan y lo envían por acá, por el aula virtual. Listo, niñas. Empezamos. Pl700 kab�! Pueden... Pl700 kab�! Pueden...